Buenas noches, Maglio. Buenas noches, la mesa de Alternativa Radical. Hoy estamos acá en este espacio que gentilmente nos es de Maglio. Y bueno, estamos básicamente en primer lugar. Me gustaría mandar un especial saludo y una pronta recuperación a todos los que están hoy pasando por la problemática del COVID, con este virus que nos afecta. Y a todos los que están en la trinchera de todas las instituciones, las instituciones de salud, las instituciones policiales, y hoy en especial el Día de los Bomberos. Bueno, un saludo para ellos. Hoy estamos en la mesa de Alternativa. Está María Laura Gaudioso, Ana María Arbelay, Tobías Álvarez y bueno, Caño Cabral. Hoy queremos darte una primicia, Maglio. Hemos estado trabajando en el plan estratégico de Alternativa Radical para Santo Tomé. y vamos a hacer un, digamos, un resumen del resumen. Vamos a contar un poco los pilares básicos de este plan estratégico. Así que, bueno, yo simplemente ahora voy a hacer apenas un comentario de qué consiste el plan, qué es el plan estratégico, para después, en otra oportunidad, seguir de a poco en esta salida que hacemos con Maglio, comentándole a la gente en qué consiste, en forma un poco más detallada. Plan estratégico para el desarrollo de Santo Tomé. Me voy a permitir leer un poquitito, es apenas un comentario sobre en qué consiste el plan. Cuando queremos referirnos a políticas públicas, sean municipales, provinciales o regionales, nos tiene que unir un denominador común sobre el qué se va a hacer en los próximos 10 o 20 años para nuestra comunidad. Deberíamos poder celebrar el haber encontrado ese denominador y plasmar en un acuerdo político y social donde intervengan todos los actores y que nos permita delinear las políticas públicas de nuestro municipio con una mirada hacia el futuro. Pensar y trabajar para el futuro de nuestra localidad y región debe ser una decisión y un acuerdo de todos los sectores. ¿Quiénes lo debemos hacer? Las cámaras empresariales, los sectores políticos, el municipio, las instituciones intermedias, el sector privado y todos los vecinos, los ciudadanos. Es un acuerdo, deberá provenir de un acuerdo amplio. ¿Qué nos proporciona el plan estratégico? Es un conjunto de atributos que nos hacen tentadores hacia la mirada de los propios y confiables hacia los terceros. ¿Qué nos da este plan? Nos da previsibilidad, visibilidad, una visión a largo plazo, nos permite tener un horizonte y objetivos claros. Nosotros enmarcamos este plan estratégico en función de ejes fundamentales que tienen dos pilares básicos, que son el desarrollo y la inclusión. Vamos a ir avanzando con este plan. Ahora Ana María Arbelay les va a comentar uno de los deslabones y para más adelante, bueno, comentarles en qué consiste. Este plan tiene un proyecto institucional en donde nos abocamos a la reforma de la Carta Orgánica, tratamos el tema del Consejo Deliberante, el Tribunal de Cuentas. Tenemos previsto y diagramado un programa de organización territorial y de desarrollo urbano. Hay un programa de integración con el Estado de Río Grande del Sur, un plan de Zona Franca, un proyecto concreto de Zona Franca. Del polo educativo lo va a comentar un poco Ana en breve. Y bueno, vamos a ir ahondando en este plan estratégico. Ana, cuando quieras. Buenas tardes Malio, buenas tardes a la mesa de Alternativa Radical. Bueno, estamos acá reunidos para presentar nuestro proyecto a la ciudadanía santotomeña e instando a que se sumen a nuestro proyecto y también nos presenten sus ideas. Nosotros vamos a hablar del polo educativo, del campo universitario. La educación es lo único que nos permite la autorrealización. Nos permite el ascenso social, tanto en la vida laboral, profesional, así como en la sociedad. Queremos ser una sociedad formadora de intelecto, formadora de profesionales, en donde además de las áreas de salud, así como en las ciencias sociales y económicas, como en las humanísticas. Constituye la comunidad educativa además, un efecto multiplicador en la economía de dimensiones importantes para el desarrollo del comercio y el trabajo local. Y eso es uno de nuestros principales, que hacemos hincapié en esto, porque un pueblo con educación puede lograr mucho, mucho más relevancia y dan oportunidades a mucha gente. Bueno, buenas noches Mario, buenas noches a la mesa, Caño, Ana María, María Laura Gaudioso, otra nueva figura en esta mesa de alternativa. Como dijimos, siempre se van a ir agregando personas. Antes que nada, también extender mi saludo a toda la sociedad de Santo Tomé y el apoyo a todas las instituciones intermedias e instituciones estatales que están trabajando con esta pandemia y más hoy en día con los tiempos tan complicados como están. También hacer llegar nuestro más sincero saludo en el 2 de junio a los bomberos voluntarios de Santo Tomé y a todos los bomberos voluntarios del país, ya que hoy 2 de junio se conmemora la creación allá por 1884 del primer cuerpo de bomberos voluntarios del país, que fue el cuerpo de bomberos de La Boca. Y hacer extensivo el saludo a las 900 asociaciones que hay en todo el país de bomberos voluntarios que la conforman alrededor de 43.000 personas, entre bomberos y personas que ayudan a los bomberos. Así que desde ya, que tengan un muy feliz día y agradecer también a PISEMA, una asociación que trabaja más comunadamente a nivel nacional con los bomberos voluntarios. Bueno, como ya presentó Caño y habló algo Ana María de lo que es el proyecto de alternativa de esta mesa que surge para sumar vecinos, una mesa radical, pertenecemos a los partidos, al partido radical, tenemos concepciones distintas de otras líneas de lo que es la política y cómo debe ser usada la herramienta de la política y cómo debe ser usado el poder político también. Por eso conformamos lo que es alternativa radical. Como ya sabrán, hace unos días atrás, nuestro actual gobernador, Gustavo Valdés, aceptó la candidatura para ser reelecto, algo que nos pone muy contentos, ya que nos creemos muy representados con su gestión de gobierno provincial. Y bueno, trabajaremos con mira al 29 de agosto también para apoyar su reelección. En el tema local, alternativa está mirando, como están todos los otros actores políticos, mirando qué es lo que va a suceder si van a ser las elecciones el 14 de noviembre. Festejamos que el actual intendente vaya a convocar a 13 concejales que no haya apelado a un fallo de la justicia, que haya acatado de lo que dice la justicia, porque estamos cansados de que siempre cuando la justicia se pide de una manera, siempre están apelando. Ya otro probable candidato ya está presentando chicana para ver si es el 14, si es de noviembre, si es de noviembre, si es de noviembre, si es de noviembre, ya creo que basta de la chicana. También vemos, yo veo particularmente que otro ex intendente aparentemente estaría regalándole una banca a ECO, así que bueno, como grupo que apoya a Gustavo nos sentimos muy contentos que el ex intendente Giró estaría por renunciar a la banca de senador para venir a jugar intendente y dejarle a Ángel Rodríguez que ahora es socio de ECO, así que tendríamos una banca más gracias al señor Giró. No sé cómo le van a tratar sus votantes, pero bueno. Y bueno, con miras a lo que es el 14 de noviembre, hasta ahora la alternativa sigue creciendo, sigue ahondando en su discusión política hacia adentro. No vemos con malos ojos realmente iniciar nuestro camino este año, salvo que hubiera una figura que represente lo que es el proyecto de alternativa, lo podríamos acompañar. Las cosas hoy están dadas así, falta un poco de tiempo para noviembre, pero la alternativa va creciendo, inclusive la semana que viene van a tener otras figuras de la sociedad de Santo Tomé que están apoyando alternativas radicales. Las puertas están abiertas, queremos que participen, necesitamos desde alternativa que participen, porque mientras más participación de gente haya, más rico va a ser el proyecto para un Santo Tomé a futuro. Hoy las cosas están complicadas, sobre todo en lo económico, y vemos que no hay en otras figuras de la política local, no hay pensamiento a futuro. Vemos que la única persona que hoy está haciendo gestión es el actual Intendente, Mariano Garay, que hasta ahora aparentemente está administrando los magros recursos que le llegan, y lo único que están haciendo es poner palos en la rueda. Como sigan las cosas así, yo veo que la recta final va a estar dada entre Mariano Garay y José Augusto Suay, y bueno, y veremos si alguno de ellos nos representa bien, acompañaremos, y si no, iremos por nuestro propio camino. Ya muchísimas gracias por el espacio, y si Dios quiere, mediante la semana que viene nos estaremos viendo. Buenas noches, yo soy María Laura Gaudioso, soy radical de toda la vida, y bueno, hace poco me sumé a Alternativa Radical, y es para invitar a los vecinos que se quieran incorporar a este grupo. Estamos trabajando para Santo Tomé, crezca día a día, y bueno, para aportar ideas, para mejorar el futuro de los santotomeños. Y le agradezco a todos, y cuando quieran, se pueden sumar tranquilamente. Gracias.